Ficha confirmada para los Coscu Army Awards En las últimas horas, el propio Coscu compartió el día exacto para la velada que galardona a los mejores streamers del 2021 en las diversas categorías propuestas. El streamer anunció la fecha a través de su cuenta oficial de Twitter, generando una fuerte repercusión entre los miles de fanáticos que esperaban con ansias la confirmación. En el tuit efectuado por Martín Pérez Di Salvo, se podía leer lo siguiente. 23 de diciembre, Coscu Army Awards. Predicciones de viewers, a raíz de la amplia repercusión ocasionada a varios usuarios de las redes sociales, comenzaron a especular que la transmisión especial podría alcanzar el récord del millón de espectadores en simultáneo, dado el año que han tenido varios streamers con el crecimiento general de la escena y puntualmente Coscu, quien cobró mayor notoriedad en el último tiempo tras su encuentro con Lionel Messi. Sin embargo, el streamer, si bien agradeció el apoyo de la gente y la expectativa, no se sintió confiado de poder superar la importante cifra. En su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente. Me gusta que nos tengan fe, pero no llegamos al millón ni a palos. Al respecto de lo que se espera para los premios en esta edición, de momento no hubo detalles nuevos, más allá de lo que se había comentado hace unos meses atrás, donde se dejó de manifiesto la intención de organizar el evento, con todos los streamers, en un importante hotel de Buenos Aires, con la posibilidad de que puedan hacer directos desde el lugar los días previos, y hasta deslizando la alternativa de hacer dos jornadas. Aunque se presume que en definitiva la entrega de los premios sea tan solo el próximo 23. Quiero avisarles una cosa muy importante. Estamos planeando la logística de la Cosquarmy Awards este año, y es muy probable que consigamos un hotel exclusivo para que todos los streamers puedan esperarse tres días antes del evento, y los tres días tengan internet ilimitado en el hotel con habitaciones preparadas para todos los streamers, con una computadora, dos monitores para leer el chat, y cada una de las habitaciones sea libre y gratuita para cada uno de los streamers que están nominados y que viven afuera. Sí, lo dije, quería contarles, estamos con ese proyecto, y la idea es, como siempre, compartir y ayudar a unir la comunidad. Así que todos los streamers de Chile, tenemos ganas de que vengan, tenemos ganas de que formen parte, este no es un evento solo para Argentina, entendemos que el año pasado, por la situación del país y la situación del mundo, más que nada, no podía entrar nadie, pero para este año quiero que venga Malazo, quiero que venga Capri, quiero que venga Rakis, quiero que venga Yelao, de Arre, que Yelao está acá. Y realmente me gustaría que puedan disfrutar de las ventajas que estamos, y de los beneficios que estamos buscando para todos los streamers y los compañeros. También Sofikimi y todos los streamers que merecen estar en la gala. Así que, Ibai, si viene va a quedarse en mi casa, no hace falta ponerle un hotel, pero obviamente le podemos poner la suite presidencial. La realidad es que estamos pensando mucho en seguir uniendo la escena, y en seguir dándole herramientas a los streamers para que puedan aprovechar semejante evento. Creo que va a hypear mucho la transmisión, también, si nos concentramos en que un fucking hotel se llene de streamers, y que todos hagan la previa del evento. Vale destacar que se espera una amplia concurrencia de diferentes referentes de la escena del streaming nacional, y hasta internacional, con la participación confirmada del futbolista Kun Agüero, y con la ilusión de que también pueda estar presente Ibai Llanos. Tengo muchas ganas, y hay una pequeña posibilidad de cerrar el año, si todo sale bien, con el Kun y con Ibai en unos awards soñados. Así que vayan armando el picnic, vayan hablando con sus amigos, porque tenemos muchas ganas de estar juntos en ese momento tan especial, y Ibai yo creo que está muy cerca de poder venir y de poder participar. ¿Viste que habíamos hablado de ir a la GS, a la awards, todo? Sí. ¿Cuánto tiempo le dijimos? Escuchame, Ibai, ¿cuánto? Es de tal día, tal día, tal día. Fui, le digo, ¿vas a venir a los awards? Sergio no me dijo cuándo es. O sea, yo le dije. Ah, que yo no le dije. No, es tu responsabilidad. Si Ibai no va a los awards, ya saben de quién es la responsabilidad. De Sergi. Sí, sí. Koku, ¿me estás viendo Koku? Koku, bueno, si estuvo con Ibai un mes y medio, ya lo conoce. Sí, obvio. Por su parte, el streamer Rodrigo Ponce y el propio Gizakude estuvieron generando expectativas de cara al evento, ya que en los últimos meses hablaron en sus emisiones sobre las posibles ternas que no pueden faltar en la entrega de premios. O sea, miren, los tengo acá. De hecho, los tengo acá y los podemos ver. Así vemos cuál quitaríamos y cuál agregaríamos. A ver, Fade del año, este tiene que estar. Mejor streamer variedad, tiene que estar. Mejor trolea del año, tiene que estar. Freestyler del año, sí, está bien que esté. Mejor gambler, la sacaría. Streamer promesa, este tiene que estar. Mejor streamer de LOL, mejor streamer CSGO. Entonces, Clima divertido, sí lo dejaría. El más vegano, no sé qué es esto. La verdad, no sé qué carajo es, pero lo sacaría. A su vez, hasta se deslizó la chance de un galardón para los viewers, aunque no hubo confirmación alguna. Tengo una idea. Quiero proponer viewers del año. ¿Y sabés lo que voy a incitar a eso? Que los viewers sean piolas. Porque pueden estar nominados a una Cosco Army Awards. Entonces nominás ocho viewers. Tal no los invitás. Una medalla. Tipo, le damos, hacemos premios específicos para viewers. Y se lo mandamos, ¿no? Tipo, ponen medalla o premio, lo que sea. Pero, o sea, ni siquiera vengan. No, para mí es que no vengan. Porque podés nominar a muchos más. Que vengan al ganador nada más. Claro, porque aparte, ¿a dónde lo sentás? Tipo, va a ser raro. Aparte, COVID podría preguntar. Desde las cuentas oficiales de la Cosco Army Awards, también confirmaron la fecha dispuesta para realizar el evento, generando mayor expectativa. En relación a esto, como se dijo anteriormente, de momento no hay mayores novedades. Aunque Dr. Ego hizo un pequeño adelanto que potenció la ilusión de la gente, dejando escuchar durante unos pocos segundos la nueva versión del característico tema musical de los premios. El evento de la Cosco Army Awards se inició por primera vez en el año 2018, siendo que está próximo a realizar su cuarta edición, en donde año tras año fue evolucionando y aumentando considerablemente la cantidad de viewers, convirtiéndose en un evento referente para la escena del streaming. El año pasado, no, el anteaño pasado, o sea, la segunda Cosco Army Awards, hubo 80K, y la tercera hubo 540K. No, 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 en esta Cosco Army Awards vas a tener más de un millón de viewers. ¿Cómo sabes? Te lo adelanto, porque se ve la proyección. ¿Se ve en la métrica? Un millón de viewers. De esta manera, restará esperar para ir confirmando novedades más cercanas a la fecha del importante evento, y así de esa manera, tener mayor certeza de lo que se espera sea una noche histórica.